Hola amigos, buenos días a todos, espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos por acá, el día de hoy vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, una tipo broma, entonces, vamos, así es amigos, pues que será, se preguntan ustedes, pues ya nos van a decir ellos, que va a ser, porque, miren pero ya se andan caendo, a mi solo me dijeron, sí o me dijeron? Bueno, aquí voy yo, hola, qué bonito está aquí, miren, me contaron que esto es la fuente mágica de los deseos, si vos pedís un pony, te viene un pony, si vos pedís un carro, la agencia te da un carro, o sea que si yo pido una a mi gringa, me la mandan, ah sí, allá en reparo, ay, yo pensé que desde allá me la iban a mandar, entonces vamos a ver si es cierto, porque allá yo tiré una choc, en serio, tiraste una choc, y bueno, mi chico, tiraste una choc, sí, con la liandra tiramos una choc, y luego te vas a caer, le digo, yo lo vi chico, y que pedís en tu deseo? No diga, es una liandra, este, pedí un carro, y la liandra también, ya estaba, pedí que la liandra se caerá como un guion, va a ser igual que Kiko, tiraba la muerda y lo volví a sacar, acabado, pues entonces a ver qué es lo que va a pedir David, ahí sí que sólo él sabe lo que pasa que mira fuego a veces uno tiene cosas sencillas pero digamos aunque depende de fe también vamos no es que haya una fuente mágica sino que es de fe de uno entonces aquí venimos porque andamos paseando y cargando al señor que trajimos entonces él estaba por allá y nosotros estamos por acá estamos a una distancia ¿cómo se llama? aviable, así se llama, que lo podemos ver allá hasta allá está el edificio amarillo ahí es donde están ellos pero como ahí está doña eva con ellos no hay ningún problema verdad y ya que David dice vamos a recorrer un rato pues vamos pues para no estar aburrido pero por lo que vemos que se está nublando miren amigos quiere llover pero lo bueno que ahí va la primera ¿cómo te sentiste al estar acá? ah pues me siento muy feliz vos porque imagínate mira vos café ahí allá pero imagínate estar rodeado acá de pura antigüedad porque mira las casas tienen una antigüedad por favor si Misha y la bolsita de maicillo tranquila Karen me acuerdo porque se me rompió vení a ver vamos a ver allá qué es lo que hará David y si tuviera que yo te iba a saltar la cabeza pues sí como decía David que las casas son antiguas pero la verdad tienen el diseño de antigüedad verdad si son casitas muy bonitas me imagino que muchos han de conocer por acá así que nosotros hoy venimos por acá es muy bonito también verdad Misha y están con ellos sí y entonces vamos a ir al parque creo que es mejor para ti a ver qué se hizo tu mundo las vamos a comer David la vas a ir no no ya no 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 tirales más, que se amontonen si comen a mi mano esperate misa, esperate misa va a hacer algo es que toma el foto de la liandra ahí está la liandra tomándose fotos ¡Dame, Navi! ¿Dale la dirección? ¡Sí! Voy a echarlo Voy a echarlo Grabado, debemos ponerlo en alejado Ahí está, ahí sigo ¿Qué pasa ahí? Yo la voz como pasaron el día como que si fueran misiles pasaron el día Veneme Están muy bonitas Así es, mira ya salió mi papá Los trajimos hasta acá Los traje a consulta ¿También? Los traje a consulta acá A la antigua Y primeramente Dios Se le sale operación Ahorita él ya pasó Y ahorita me voy a regresar ¿Qué le dijeron papá? Usted lo que viniera a asignarse No había hecho nada que regrese Ah bueno ¿Pero qué le dijeron? No he pasado con el médico su vida Pero si primeramente Dios dice va a ser sano No he pasado con el médico su vida Tengo que pasar ¿Qué le dijeron? Sí pues Entonces Yo lo voy a comer a mi taquita Y no voy a ir ¿Qué me llaman? Pero eso no lo va a llenar papá Mejor pide uno su churrasco No, allá Ahorita lo traje para allá Están muy chulos los palomas Sí, están muy bonitos Están muy chulosos Los animalitos Están los míos de Anacar Están muy chulosos Mi mamá tiene como unas 20 ¿Más? Ah, como unas 30 Ah, como unas 50 Me bajan como unas 50 No, porque cuando pasan así ¿Las viste? Que tanta crianza está en la escuela Sí Bueno, los colores que ya tengo de Anacar Ah, esas son tan lindas Ah, esas son tan lindas La café No, tenía una barcina Ah, ella les vende Ella vende Ajá, ella vende comida para darles Comida para darles Sí Le voy a pedir Es que decía que le ayudemos Yo tengo mis otras Yo siento frío Para el abuelo no hay que comprar Bien, vamos a pasar ¿Vas a ir a comprar la medicina? Sí Imagina que esta nuevo Sí Lo voy a comprar Y el oro ¿Cuánto vas a comprar? Tami Voy a... Yo quiero un chile relleno Un chile relleno ¿Puede ser sencillo? Si querés Ha llegado la hora De ir a recorrer Antigua Sí Yo solo conocí el mercado Pero ya no me acuerdo Ya Vamos a ir a ver otra vez Vamos a ir a ver A ver ¿Qué? ¿Cómo? Voy a ir sembrando maicío Cuando venga se lo arranca Para allá no comprar la bolsita ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces vamos a ir a ver Porque dicen que está algo lejito Pero no vamos a llegar Le vamos a mostrar otro poco más De cómo es Antigua Bueno pues ustedes venimos a recorrer Y a sudar la gota gorda La gota gorda La gota gorda La gota marga Por caminar acá En las calles de Antigua Guatemala Entonces llegamos al parque Miren Hay mangazos Hay mangazos Hay mangazos Hay mangazos Un mangazo Un mangazo Un mangazo Miren hemos llegado al parque Así es el parque Cuidado con carros muchachos ¡No! ¡Corre! 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 Mira una fuente ahí allá Será una fuente ¡Y mira las palomas! Vamos a ver ¿Cuántos sombreros, David? ¿Está bien bonitas? Ya jma La nieta con sombra ¡Qué bonito! Niño joy Cor dopo Se las minas Está bien bonitas las amigas Este es la estatuada que le decía que le sale agua para las títas. La mija no la creía, pero miren, hoy sí. Es increíble. Yo voy a tomar una foto ahí. Vaya. Ahí está, miren la foto. No, pero yo voy a ver conmigo. Mira, qué bonito. Está bien. Está bien bonito. Los colores aquí están para elegir colores. ¿Cuál es la piedra orgánica? Esa es la piedra orgánica. Tengo dos carreras. La primera y la segunda. Estos son los negros. Estos son los negros. Los negros son un poquito más. Pero para vos, todos los negros son los negros. Estos son las coronas del rey y la corona de la fe. Estos son los negros, señorita. ¿Y qué cuesta? A la empresa que yo se las traba con el rey, le ponemos la vuelta a la casa. Y también está en negro. Bueno, hombre también. Hombre. Hay tantas cosas que venden acá, pues no hay ninguno ni que comprarla. Pero miren. Está bien bonito. Y ahí está la vida, este, dándole comida a los palomitas. ¿Qué van a hacer? ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Qué van a hacer? ¿Querían ponernos una de estas? Ah, bueno. 2 por 45. 2 por 45. 2 por 45. Además, compañeros cobran 30 por 1. Ya 2 por 42. Eso lo voy a decir. ¿Verdad? Ahora si no, tal vez una de estas. Espera ahí. ¿Se puede moverte? ¿Se puede moverte? ¿Se puede moverte? ¿Se puede mover el color? Sí. Esta es la botánica. Esta es la botánica. Esta está pulida. ¿Quién es la banquera de este? Vengase aquí para aquí. ¿Se van a hacer tranzas? Sí. Ya se lo clavaron. ¿Vas a querer una bolsera? No. ¿Ahí te preocupa? No, es que aquí te va a llevar de maravilla el rey. Ahí se ha pagado mi hermana. Unitos y manes tú en Gil. Para llevar de ese cuerdito. ¿Vas a comprarme esta? Esta es la calidad. Mira, te detengo aquí. Y vas a probarlo. No. ¿Aquí? Ajá. ¿Ya? ¿Qué vas a comprar David? Ya lo llevo en la mano. Ya se lo puso. Sí. Ah, bueno. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Aunque recorrimos un poquito, pero falta bastante. Sí. Tantas cosas que venden acá, como les decía, pues ya uno no hay que comprar, ¿verdad? Pero ahí poco a poco. Bendiciones, amigos.